... Solicite ahora, como alcalde, las primeras palabras de Sara como fallera mayor infantil de la nuestra cifra. No os digáis en los casos, ¿eh? Así, la va de nosa. Espera. Excelentíssima senyora alcalde d'Alcira, Diego Ramón. Xavi Pérez, Fetzeu de Festes. Corporación Municipal. Autoritat. Palleres Manchor d'Alcira 2022, Arda Carró i Clavia López. Pallera Manchor 2023, Elena Cedrián. Porto Nord. President de la cinta local Cedrián, Bernardo Cortés. I membres de la mateixa. Palleres Manchors i Presidentes de les Comissions d'Alcira. Familiars, amics, mitjans de comunicació. Muy bonanito a todos. Es muy complicado trobar los palabras exactes que pueden definir los sentimientos. Podemos etiquetar en 10 años y explicar el fet que podemos dar en el caso de Pallera Manchor y Infantil d'Alcira. La ciudad fallera per excelencia, pero para que he intentado. El de hoy es un acte supremo y, como lo que os he querido, se ha tirado a este entorno en el cual nos trobemos. El salón noble de la contaminación de tantas bonitas histórias podría contar más. Hoy nos reunimos así un plan muy especial, la programación de Elena y la megua en un plan extraordinario, con la ratificación de todos los ejercicios. Un momento a partir de que te daré muchas gracias, tanto por su amor como por los maltes de estima que hemos habituado. A partir de esta noche y allá de todo el año, tendré la gran sorte y responsabilidad de representar a toda el colectivo Pallera Manchor y Infantil d'Alcira. A això sí, oferré siempre a la mejor compañía. Dals, Alba, Ana, Leonor, María y Laura. La nueva Cordenó, set Palleres Amiguer, quedaremos en dignidad y orgull en el norte de Ciudad y Azul a la Néa, o Dios contrará con nosotros. Y como no, también, donaré la mano a todos los Palleres Majores y Presidents de las Comisiones de la Xilla. Todos juntos engrandiremos la festa. Fue tan solos y reflexos, la nueva vida y la de la mi familia es la capturada. Un diumenge al teatro y después conllevís mi silenci, en mi nombre va a tener bien los nuevos oídos. La mi cara, lo deía todo. Un mar de felicitaciones, bañada en los mis ojos. Y después, mi casa es la transforma en una olorada fiesta producida por las flores que han venido de poco a poco. Todo ha cambiado desde aquí un momento. En aquel instante, una carrera desenfrenada cap a la fantasía, la ilusión y la fiesta, va a comenzar. Y la meta era diez años, ahora. La responsabilidad de representar a toda la chica y la fallera de la ciudad. La maquinaria de la documentaria fallera es va a pasar en marx. Esperanza impaciente que arribara el día de hoy, en el día. Y veré, de marzo al señor alcalde, esa banda que increíble al PIP, que es el tan que es el señor alcalde, es la base que hay en la marcha infantil que ha presentado el ejercicio. Voy a hacer una noche especial a algo que había dado. Ellos siempre serán un avance y después de las falleras muchas de la chica. Han por reclado difícil, han muchas incertezas, sin saber muchas veces dónde estaba el final. Pero ya puc sobreposar-vos y visarás si ya hay a las falleras, como debe ser. En el mes alt, en arrabando a las dos de todo el corazón. He dado un picado a las falleras del nuestro pueblo. Y hoy, el presente, somos el presente. La nuestra gracia y las falleras es curta en el tiempo. Pero el que ha iniciado ahora, nos hará unir un fin de la amistad que espero que duren por siempre. No me saltes mai de la mano. Amistad quiero compartir en el teo cor de honor, de si se lo diga de todos los momentos, de que este es mixto ya que nos te va a vivir. Siempre guiades para la chica que nos fallara, y en el camp de la edad de Bernardo. De seguro que todo va bien. Señoras y señores, Fins así, arriba el mismo discurso. Tanto os doy compartir la gran emoción del día, present desde tu mamá, veiendo el chico infantil del Sira. En ser té, en compañía del nuevo cor, un año muy especial. Estim disposados a hacer claridad en nuestro delirio. Y como no, contemos con un área de la excepción. El Sira, la nuestra ciudad, ella, os hará tradiciones, costumbres y festas, como va cada año. Nosotros acompañaremos esa música, que invita cada plaza, cada carrera. Por todos estos motivos, me siento muy orgullosa de poder deciros que la vuestra falla en la noche infantil, de 2023, dos días de la luna al Sira. Y en los venes, la pasión por los fallos. Porque al Sira no se entiende sin fallos ni fallos. Eso es nuestra manera de decir. Buenas noches a todos, viscan la nuestra fiesta, y ¡Visca el Sira Gallera!